¿Qué es el mapa de alertamiento sísmico? Para monitorear cualquier evento sísmico. En la parte de la costa sur, la costa de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, es donde están instalados los aparatos, los sensores del Sistema de Alertamiento Sísmico Nacional. Cuando hay un temblor, aquí en este mapa nos indica cuál fue el epicentro y cuál fue el grado de intensidad del temblor. Es importante resaltar que únicamente se activa la alerta sísmica a partir de 6 grados en escala terrestre. Entonces, si hay un temblor de menor intensidad, lo registramos aquí, pero no hay alertamiento sísmico y no hay movilización de protección civil o policía municipal. Esta segunda pantalla, conjuntamente con los nuevos 7 aparatos que estamos dando inicio el día de hoy, este es un sistema, un panel de control, que es lo que nos permite estar monitoreando en tiempo real el funcionamiento de cada uno de los aparatos de alertamiento sísmico. Como decíamos, al día de hoy tenemos 46 aparatos, 9 son de los edificios públicos municipales y el resto son aparatos de alertamiento masivo. Somos el primer municipio a encontrar no solo con un sistema de alertamiento sísmico, sino con un panel de control que nos permite estar monitoreando perfectamente de manera cotidiana, todos los días. La siguiente pantalla lo que nos da es precisamente, por ejemplo, tenemos aquí el aparato PA400 que está instalado en el Palacio Municipal y lo que nos dice cómo está funcionando en general la alerta sísmica, si tiene algún problema de temperatura, la batería, algún tipo de fusible o incluso la conexión a internet. En el momento que pase eso, se pone en rojo y la empresa proveedora del servicio, y nosotros aquí lo estamos monitoreando, mandamos a que la empresa repare lo que tenga que reparar. La siguiente pantalla, en este caso, es el aparato de alertamiento sísmico del Palacio Municipal. Lo que se ve en la pantalla, lo que se ve en el mapa, es la cobertura de ese aparato. Lo que quiere decir es que en la zona que se ve, todas las manzanas que se ven ahí, es donde se va a escuchar la alerta sísmica. Y para cada uno de los aparatos de alertamiento tenemos también un mapa de cuál es su radio de alertamiento. Gracias. Gracias. Gracias.